No tengas que elegir entre los víctimas Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo en esta Bocas Mía, bienvenida a Rosario Castellana como palencia invitada Un lujo tenerte, gracias por estar aquí En este nuevo horario, como ya notan, saliendo después de Noticiero Así que le damos la bienvenida a un público que supuestamente puede ser nuevo también Que nos acompañe por este horario a partir de ahora Señores, el tema de hoy Es un libro que ya levantó bastante polvo Se titula Una oveja negra al poder Tiene que ver con el expresidente Mujica No es un libro más, este es un libro que en realidad está escrito por dos personas, dos periodistas Que lo vienen acompañando hace mucho tiempo Mucho antes de que se convirtiera en presidente Lo vienen siguiendo, vienen tomando nota de conversaciones mano a mano Que se pueden traducir en más de 100 horas de conversación directa Por lo tanto lo que van a encontrar aquí No sé y es lo que vamos a debatir, que está muy bueno Si finalmente vamos a lograr algún día poder decir que conocemos a Pepe Mujica O lo que conocemos es lo que él quiere que conozcamos O si es el personaje, o si es el hombre Pero en definitiva sí que ha congregado atención mundial Por eso no es un libro más Bienvenidos al programa de hoy Director Estoy seguro de que si yo no era el candidato ganaba el Kuki, ganaban los blancos Acá las elecciones las definía un sector que a un tipo como Astori no lo votaba El Kuki es un aristócrata y me subestimó, añadió Mujica Respecto a Astori señaló Pobre Danilo, le falta sex appeal Siempre está por ser presidente Y va a seguir ahí porque no tiene picardía Le falta maldad El exmandatario cree que ni Astori ni Vázquez entienden como él llegó a presidente Mujica, considera que el ministro es meramente racional Y no le llega al corazón de la gente Tabaré se brinda, Danilo no Se le acercan al auto y sube la ventanilla Te pone la barrera Y ahí es donde vos sentís la distancia de clase Tabaré se puede mezclar mucho más Aunque nunca sabes lo que está pensando Danilo, agregó Mujica No aprendió nada de las derrotas Porque es así Es probable que sea más buena persona que Tabaré Porque Tabaré a veces te da la impresión De que usa a la gente Tiene alguna cosa que no me convence A Constanza Moreira y Alberto Curiel Los cuestiona con dureza Entre otras cosas Por no haber aportado al fondo Raúl Sendik Constanza no puso un peso Me dicen que es de izquierda Pero su corazón es más capitalista que la p*** madre Salió senadora de garrón igual que Curiel Se llevan todo de arriba ¿De qué izquierda nueva me hablas? Es todo mentira También cuestiona a las organizaciones feministas Que no apoyaron el plan Juntos con Mujeres Solas sin Hijos ¿Vos crees que apareció una organización feminista? No, esas son todas intelectuales con sirvientas Y el Frente Amplio tiene el caudal más grande De esas intelectuales insoportables Y aunque sin identificarlos Los autores del libro cuentan Que Mujica también siente ira Por los legisladores que terminan haciendo sus casas Gracias a los viáticos que no devuelven Intelectualmente reivindica al ex ministro Blanco Ignacio de Posadas Y expresa su respeto por Julio María Sanguinetti A quien escucha y cuenta que recibía sus llamados en forma frecuente Es un capo, dijo Mujica Un encantador de serpientes Conmigo se porta bárbaro Según cuenta Mujica en el libro Los embates indignantes para él vinieron desde adentro del Frente Amplio Y dijo que incluso se llevó a preparar su salida anticipada del gobierno Por parte de personas del Frente El libro cuenta que varios ministros de gobierno Reconocieron que preferían reunirse con Mujica Sin la presencia de Lucía Topolansky Mujica admite que es terca y más rígida y estructurada Desde el punto de vista ideológico que él Pero la defiende de manera muy fuerte Es fundamental y realmente es una suerte haberla conocido Dijo Pero buenas tardes Buenas tardes Victoria, un gusto saludarte y a ti y a todos La pregunta de hoy con respecto a las frases de Mujica es ¿Tanta honestidad perjudica? Y podés contarnos tu opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no También estamos esperando tus comentarios a través de nuestro mail A esta boca es mía arroba tele12.com A nuestro Twitter Arroba esta boca es mía 12 Y también te estamos esperando en nuestro Facebook Esta boca es mía 12 Si querés hacer un comentario más extenso y que lo podamos leer en la pantalla Tenés que mandar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás luego un espacio, ponés tu mensaje y lo mandás al 1212 Y le damos la bienvenida entonces a los autores, a los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovich Gracias a los dos por estar aquí con nosotros Gracias por la invitación Periodistas además de búsqueda de editor De hecho, muchas preguntas Y me consta que además esta presentación del libro no le hace justicia Porque es mucho más que las frases polémicas vertidas por Mujica De todas maneras es muy pronto también para hacer la evaluación Salió en Buenos Aires hace poquito Falta mucha lectura Como para que además también los medios se hagan eco de otras partes del libro O frases que tienen que ver con las apreciaciones del universo, del mundo Desde la muerte a otros personajes internacionales El pensamiento más completo de Mujica que está aquí adentro Hay mucha literatura sobre Mujica a esta altura Pero supongo que ustedes sabían de pique que este no iba a ser un libro más Que lo que hay atrás es un vínculo forjado en muchos años De conversaciones con él directamente Lo que de alguna manera, bueno, le da ese crédito y profundidad al mismo La pregunta en todo caso es ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento se publica? ¿Por qué no más adelante? En definitiva es un libro que es como atemporal Ya no es presidente, ya no interviene en ninguna campaña Al menos que las municipales tengan alguna explicación Pero digamos, ¿por qué ahora? La idea era publicarlo después de que él abandonara la presidencia Este es un libro que nosotros en determinado momento Cuando él era presidente le comentamos que lo íbamos a hacer Nosotros a él en realidad lo conocemos desde hace 18 años Esta es una relación que viene desde la época que era diputado Y desde esa época prácticamente hablamos todas las semanas con él Y nos hemos juntado una vez cada dos meses En largas tertulias Tenemos una relación de mucha confianza Y en determinado momento de la presidencia dijimos Vamos a hacer un registro sobre tu pasaje por el poder Porque a nosotros nos parecía que merecía ese registro Porque era una persona totalmente distinta A todos los anteriores políticos que habían llegado a ser presidente Por eso también lo del título, Una veja negra al poder Y le dijimos, lo vamos a hacer Pero lo que nosotros vamos a hacer va a ser sacarlo Después de que tú termines tu presidencia Con el registro de tu presidencia Y a su vez con una cantidad de reflexiones tuyas sobre el pasado Y eso fue lo que hicimos ¿Hubo en algún momento una conversación de definir Bueno, a ver, qué es publicable y qué no? A ver, en esas tertulias tan largas ¿Cómo quedaba claro lo que podía llegar a ser considerado off the record? Lo que periodísticamente y en las normas éticas que los conducen a los periodistas Ustedes, bueno, esto no lo vamos a publicar Que por ejemplo era prioridad para una noticia de búsqueda Siendo ustedes el medio que de alguna manera se convirtió en voz oficial directa Del gobierno de Mujica ¿Quién hacía ese criterio de selección? Usted, en realidad, en los cinco años que Mujica fue presidente Dio muchas noticias En el libro hay incluso anécdotas sobre cómo surgieron algunas noticias Y las noticias, nosotros somos periodistas Las noticias que surgían de las conversaciones Tratamos de darlas al jueves siguiente Pero una cantidad de aspectos más relacionados con intimidades O con la cocina O con la reflexión Este libro apuesta mucho Ustedes hacían referencia a una cantidad de frases Pero tiene muchas más Y apuesta mucho al pensamiento de Mujica De una forma bastante sincera y bastante desnuda Por eso hay una cantidad de reflexiones fuertes Pero no solo del tema de Tabaré Vázquez o de Daniel Astori Sino él habla también de los animales De su mujer, de los líderes internacionales Del comunismo De Rosa Luzemburgo De Marx De por qué se sienta anarquista O sea, es una introspección muy grande Que ese era el objetivo Por ejemplo, sin me permitir, Victoria Creo que hay un tema que a mí me sorprende Y yo creo que seguramente los panelistas Y la gente que nos está viendo Y la gente que está acá en la tribuna No creo que sea un tema de conversación frecuente En una mesa de domingo familiar Hablar de la muerte Y él Habla de la muerte De su muerte Con naturalidad que por momentos asusta Y uno, digo Realmente Está muy bueno escucharlo Y publicarlo después No dejo de decir que da un poquito de cosita Que te hablen la muerte de él Y que lo hable con una naturalidad Que realmente sorprende Como que está preparado Uno entra también a entender Que por su historia de vida Se tutió muchas veces con la muerte Entonces ya la De alguna manera la espera Con cierta naturalidad Más que la que podemos tener Cualquiera de los mortales Incluso hay una frase por allí Que hay ciertas cosas en la vida O ciertos tipos de vida Donde la muerte en realidad puede hasta liberarte Sin duda Perdón, no, pero pregunto ¿Es posible que tal vez la publicación ahora del libro Fuera también temiendo a ustedes? ¿Querían que estuviera vivo cuando lo publicaron? No, eso ni hablar Pero fue un acuerdo Cuando comenzamos Obviamente con la acumulación De todo ese trabajo de años y años Más lo que hicimos En nuestro ejercicio en búsqueda Pero cuando nos adentramos En el trabajo específico para el libro Quedó planteado al principio Que nuestra idea Era trabajar tranquilos Y que saliera después de las elecciones No queríamos Ni interferir Ni que se utilizara a favor Ni en contra No nos interesaba eso Queremos hacer algo tranquilo Profesional Serio Que está a disposición de quienes lo adquieran Y que cada uno naturalmente Sacará las conclusiones Eso de que no sea un libro a favor o en contra Eso ya no depende de ustedes Obviamente Cada uno lo toma Cada uno lo va a tomar Exacto Ahora, quiero ser lo más clara posible Con la pregunta Él sabe este contenido De hecho los acompañó a Buenos Aires En la presentación No sé si lo habrá leído todo O simplemente depositó la confianza En los años de vínculo con ustedes Y él sabía que nosotros Estábamos haciendo un libro Y por supuesto que cuando le invitamos A la presentación Y le dijimos Presentamos el libro Que nosotros no sabíamos Si nos iba a decir que sí o que no En Buenos Aires que nos dijo que sí Tuvimos la gentileza de acercárselo Una semana antes Para que lo viera Por supuesto Ya impreso O sea, ni que hablar Pero él sabía Que estábamos haciendo el libro Eso, ni que hablar Pero no hablamos solo con él tampoco Eso es otro detalle no menor Hay una consulta de más o menos 30, 40 Entre ministros, embajadores Personas del exterior Y hay varias anécdotas que se cuentan Y episodios que se cuentan Que él no es la fuente Y que estoy seguro De que él lo hubiera contado De una forma totalmente distinta O tiene una visión distinta De los hechos O no lo hubiera contado Pero entonces en definitiva ¿Ustedes creen que es un libro A favor o en contra? No, ni a favor ni en contra En realidad Nosotros lo que tratamos de hacer Es reflejar lo más fielmente Dentro de nuestras posibilidades Profesionales A lo que es Mujica Ese era el objetivo ¿Y quién es Mujica? ¿Creen que después de todo este vínculo Que ustedes han generado Que seguramente lo conocen más que muchos ¿Terminaron de conocer a Mujica? Sí, yo creo que sí Bastante Y hay una relación de cercanía No la ocultamos Después de todos estos años O sea, nosotros tenemos Una relación muy cercana Y Mujica es lo que se muestra O sea, Mujica es una persona Bastante transparente Capaz que esa transparencia Le genera problemas Como lo está generando Es un ser auténtico Con sus pros y con sus contras O sea, eso puede tener Una cantidad de aspectos Destacables Y una cantidad de aspectos Que a mucha gente no le gustan Pero es un ser auténtico Y es una persona Que le gusta Reflexionar en voz alta Él piensa en voz alta Todo el tiempo Hay un elemento que parece Que está Que es un poco el eje del libro Que es Que nos lo planteamos Es ¿Era para él la presidencia? ¿Esto era para él realmente? Que es algo que cruza Todo el libro Cuando uno va a eso La vida demostró que sí Porque la gente así lo quiso Los ciudadanos así lo quisieron Por lo menos yo Desde lo periodístico Me parece que Para los periodistas Es una enseñanza esto Y para muchos académicos ¿En qué sentido? Donde uno se movía Yo en muchos ámbitos Que me movía Me decían No, Mujica Que va a ser presidente No puede ser No está capacitado El Uruguay no vota Un tipo así Habla mal Habla con faltas No tiene corbata Etcétera Etcétera O tantos otros Etcétera Y La vida es más rica Y la vida A uno lo enseña Uno aprende todos los días De que no se debe mirar el mundo Por la Por la ventana De la casa Donde uno vive Quiero decir El Uruguay Es mucho más rico Que las redacciones De los medios Los boliches Del centro Depositos En Uruguay Tiene gente De todos lados Y Mujica Yo creo que Entró a lugares Donde la izquierda Jamás había podido entrar Y Hay una entrevista Que Esto que le hizo Andrés Con otro colega Con Daniel Lema Al Luis Eduardo González Que salió en búsqueda Hace Yo creo que De año 2007 Donde El título De la entrevista Era A Mujica Le va a pasar lo mismo Que a Hugo Batalla Y a Carlos Julio Pereira La gente Lo quiere Lo respeta Pero Jamás Lo va a votar Para ser presidente Entonces No es que Digo Es lo que estaba viendo En ese momento Quizás con la información Que tenía Pero a veces La realidad Se encara de mostrar Lo contrario No fue solo Luis Eduardo González No, no En la izquierda En la izquierda Y en el ambiente periodístico En el ambiente político Era una lectura Bastante generalizada Sobre todo Por eso De que Es una persona Bastante distinta A todo el resto Del sistema político Ojo Eso no quiere decir Que no sea un político Es un político De los más políticos No es un outsider Bien A eso voy Con la definición Del ser político Que él mismo Se define como tal Por lo tanto ¿Cuánto hay De todo ese personaje Que también De hecho Que ha sumado A la marca país Y eso Hay que valorarlo Y hay que registrarlo ¿Qué es lo que usan Los medios también? ¿Cómo enganche? Las famosas frases Esa cosa ¿No? De soy auténtico Y por eso digo Lo que pienso ¿Quién usa a quién? En definitiva Yo creo que ahí Hay una cuestión mutua Es probable Mujica Utiliza Ese fuerte Porque eso es un fuerte De él En algunos ámbitos Y a los medios También le sirve Una persona Que genera Noticias Y que dice Cosas que generan Polémica Ahí hay como Una retroalimentación Lógica En definitiva La política También consiste En que el político Trate de aprovechar Cuáles son Sus ventajas comparativas Y es probable Que él haya entendido En determinado momento Que eso Que lo diferenciaba Eso De ser Tan oveja negra Era una ventaja comparativa Y por supuesto Que la hubiera aprovechado Antes Y también Siendo presidente Hacia el exterior En definitiva En el exterior Lo que genera Mujica Es en gran medida Mucha admiración En comparación Con los presidentes De otros países Y por justamente Esa forma De ser tan distinta Ahora la presentamos En Argentina En Buenos Aires Al libro Y fue realmente Una cosa impresionante O sea Nosotros no lo esperábamos Pero no tanto Pero genera Es como Estar al lado De una estrella de rock Una cosa así Me llamó muchísimo La atención En la presentación Del libro De Buenos Aires Que fuera Mujica Quien firmaba los libros Y no los autores O sea Si los autores Pero los firmaba Mujica Mujica no es el autor Del libro Y Mujica firmaba los libros No Pero es una cosa Que No Pero es un hecho En comunicación política Que pocas veces visto O sea Hay una relación De cercanía Con ustedes Por un lado Que además Ustedes permiten Que él firma los libros Y por otro lado En este caso De libertad de Mujica Hacia ustedes O sea Porque No sé Más o menos Por lo que uno sabe Y el ambiente Mujica nunca dijo Esto sí Esto no Ustedes escribieron Con total libertad Pero a mí me llamó Muchísimo la atención En la presentación Que Mujica firme un libro O sea Es raro Es una cosa muy rara Eso se lo pidieron Lo de la editorial Y él dijo que sí Nosotros lo íbamos a firmar seguro Pero sí, sí Lo que pasa que ahí La demanda gigantesca Era por él Claramente Si fue gente enojada La feria del libro Nosotros me acuerdo Estábamos saliendo con Andrés Un señor Vengo de Junín Compré el libro Y no me llevo la firma Mujica Enojadísimo Era brutal Era brutal ¿Tú querés que le haga, macho? Cuando terminó la presentación En determinado momento Nos ponen para atrás Del estrado Y nos suben a un auto Y la gente se tiraba Arriba del capó del auto Como si fuera Mick Jagger Adentro Una cosa así Nosotros nos conformamos Con solo sutileros Igual, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay una cosa Que quería Complementando un poco Lo de los políticos Y la relación de entender El fenómeno Mujica O por lo menos Darse una idea Yo repito siempre Una frase Que me parece muy Muy útil De Luis Alberto Lacalle Un político de raza Un expresidente Que es que Los políticos Deben desterrar De su lenguaje Dos vocablos El vocablo nunca Y el vocablo siempre Comparto No me gustan Las afirmaciones Categóricas Y tajantes A veces Que se hacen En distintos ámbitos Y voy a esto En el año 85 El diario Clarín De Argentina Reprodujo Una entrevista Que le hace Al entonces presidente Zaguinetti Un nombre fundamental Para la historia De este país Una singular capacidad Una entrevista En un diario Se llama Una revista Punta News El título La nota es Los tupamaros Jamás serán gobierno En Uruguay 1985 Entonces A veces Los hechos Son bastante Digo Con el diario del lunes Se puede decir Le erró Pero digo A veces esas frases Están contundentes O cuando uno mezcla Sus deseos O lo que uno quisiera Con la realidad A veces se complica El fin de semana Nos enteramos de algo Con Andrés y yo Que habíamos impactados A la salida Poco tiempo después Que salieron los tupamaros De la cárcel Quien vino Quien quería sentarse A conversar Con los principales Dirigentes del MLN Carlos Saúl Menem Mandó a su hermano Al Uruguay Y para ver Si se juntaron Al final Se juntaron Pero tenía esa intención O sea Hay un montón de cosas Que no nos enteramos Que con el tiempo Con la perspectiva No se entera Y en tratar Y a comprender fenómenos Que son complejos Está bien Tampoco parecía Tan lógico Imaginar Que iba a ser Búsqueda El diario Que eligiera Por ejemplo Mújica Para dar las primicias Sí Él habló de Búsqueda En la presentación En realidad Lo que se difundió Son las reflexiones políticas Pero él En los primeros 10 minutos De su intervención Se dedica a hablar De su relación Con el periodismo Con los periodistas Y con Búsqueda Y dice que tuvo Muchísimas discusiones Y que las va a seguir teniendo Anuncia Voy a seguir estando En la verdad Y que le gusta Que un medio Va a pensar a la gente Exactamente Pero dice eso Una relación Que no estuvo exenta De conflictos Por cierto Como todo Digo El contronazo grande ¿Cuál fue En todo este periodo Un momento Que ustedes puedan rescatar Como diciendo Bueno Antes ¿No? Antes de imaginarlo En el poder Que ustedes dijeran Bueno Hay que seguirlo Y hay que seguirlo De cerca Y esto es Una especie nueva Diferente De político Yo me acuerdo Que la primera entrevista Esa que le hicimos Que fue en el año 98 Él era diputado Estaba en el edificio anexo Y ya Te dabas cuenta De que ha sido Una cantidad de reflexiones Mujica Otra de las características Que tiene Y que le ha servido mucho Es mucho sentido común ¿No? Es una persona Que tiene un gran olfato Como buen político Sabe más o menos Para donde va la cosa Y dice cosas Que Te hacen pensar Y que son adecuadas Para el momento adecuado Y para el público adecuado ¿No? Él se acomoda mucho Y desde La primera entrevista Que le hicimos Me acuerdo que Nuestra primera reflexión Fue Acá hay algo interesante No sé en qué va a terminar Pero acá hay algo interesante Y después surgieron Y después surgieron Algunas otras notas Y después surgieron Lo que siempre hacemos Los periodistas Con los políticos Que son las conversaciones Of the record Lo invitamos a almorzar Bueno Esa primera Contan Y bueno Lo invitamos a almorzar Un día Ya no era diputado Era senador Pero había pasado Muy poco tiempo Me acuerdo Que fuimos A un restaurante Que quedaba Ya por la calle San José Cerca de la intendencia De Montevideo Llegó en su Vespa Y ya se generó Un revuelo Adentro de ese restaurante Que era una cosa Las mozas Acercándose Hablándole La gente miraba Vos sentías Que la gente Se codiaba Que generaba Como que había Un aura Alrededor de eso Entraba gente Que pasaba Caminando por la vereda A pedir el autógrafo Eso Eso lo vimos En todo momento El asunto Es que Después Existió Todo un proceso Donde todo eso Se fue transformando En lo que terminó Siendo un presidente Yo creo que Él también Vivió todo un proceso Y toda una evolución Hacia eso Hasta que en determinado Momento se dio cuenta Que podía ser presidente Nosotros En el libro Contamos una anécdota También Que es cuando Él se junta con Vázquez Vázquez siendo presidente Año 2007 Por ahí Y Vázquez le dice Tengo la fórmula Para sucederme Danilo presidente Vos vicepresidente Y él queda contentísimo Él dice Yo vicepresidente Que brutal Y después Empieza a juntarse Y por qué vicepresidente Yo puedo ser presidente En realidad Y le empiezan a dar manija También la gente de alrededor Y todo eso Y en determinado momento Toda la resolución De no ¿Saben qué? Voy a ir al presidente Y voy a competir con Danilo Y con Vázquez Porque ahí también Otra de las cosas Que dice Que nos ha salido mucho Dice Nosotros Una de las tantas conversaciones Le decimos Se dieron En la izquierda Se dieron La interna Tabaré Danilo Y la interna Y la interna Vos Danilo Falta la gran interna Que es Vos con Tabaré ¿No? Él se da por ganador Y él nos queda mirando Piensa un poco Y dice No, están equivocados Yo ya la jugué Esa interna Yo le gané A Danilo Y a Tabaré juntos Pueden explicarme Y esto lo abro al panel Porque es cierto Que todos tenemos Muchas facetas Que el ser humano Vos hacías referencia A como la vida Es mucho más rica Que lo que uno puede llegar a imaginar Pero el ser humano Es mucho más rico Y variado Y diverso Y profundo Que lo que podemos llegar a crear Y es cierto Que todos tenemos facetas Y es cierto Que definirnos Es dificilísimo ¿No? Porque te definís Más por el afuera Que por lo que vos realmente Sos Ahora Es necesario En algún momento Poder definir Por lo menos Bueno Si pensás en personajes Que van a pasar a la historia ¿Cómo lo definís? ¿En qué categoría lo ponés? ¿En qué capítulo lo ubicás? Y yo pregunto ¿Cómo realmente Se va a lograr Conjugar Si es que Si es que entienden Hay muchos que sí Tal vez haya personajes que no El hombre Que evangeliza Con Realmente con principios Con espíritu de grandeza Con tolerancia Con respeto Con humildad Con el hombre Que también es autor De estas frases Que vamos viendo En las pantallas Que utiliza El divide Et impera ¿No? En la interna De su partido El hombre Que de alguna manera También genera En sus allegados En este momento Bueno Bronca E indignación Como fueron algunos De los comentarios De la propia Constancia Moreira En pos de sus declaraciones El hombre Que también Se muestra humano Con bronca Con cosas atragantadas ¿Cómo se conjuga Finalmente Este ser humano? ¿Alguien se anima A una contestación? Yo discrepo Con la idea Necesaria De que La actitud de Mujica Haya sido siempre Sincera Y que haya dado Siempre Como un ejemplo De austeridad Y un ejemplo De generosidad Yo no veo eso Al contrario La manera particular Como yo veo a Mujica Es Lo que trasunta Muchas de estas frases Que Si bien por un lado Tienen Un nivel de honestidad brutal Porque Porque dicen Cosas muy razonables Todas las frases Por otro lado También son frases Que están caracterizadas Por Por dividir Por Por clasificar A las personas Moralmente Con una gran facilidad Por descalificar Con una gran facilidad Que esa Para mi Ha sido la principal Impronta de Mujica Que incluso Para mi Ha Ha permeado En la sociedad La sociedad hoy Es como es En parte Porque ha tenido Un modelo Desde la presidencia Que ha jugado A ese tipo De De clasificaciones A veces Duras ¿No? Yo creo que no Creo que Mujica En realidad Utiliza Es una persona Que tiene como un don Con la comunicación Y con decir Andrés decía En cierto momento Que Encuentra el momento Exacto O tiene olfato Para utilizar La frase En el momento exacto Que Y cuando ha dicho Determinadas cosas Que vos interpretás Desde ese lugar De vivir A la sociedad Tal vez han sido Golpes de efecto Y Mujica Es un Gran hacedor De golpes de efecto Hace muchísimos Golpes de efecto Lo que a mi me parece Y que cada vez Me queda menos claro Es donde está parado Ideológicamente Mujica Realmente No lo entiendo Realmente Yo no entiendo Que hoy Mujica Me quiera decir Que ser de izquierda Es ser voluntarista Y esas cosas Es como que Es una gran preocupación Para mi Porque todavía No me ha podido Caer la ficha De que es lo que Mujica cree Que es ser de izquierda Porque hay Yo siento a veces Yo siento a veces Que Mujica Toma Elementos Históricamente De izquierda Y elementos Que son Muy conservadores Por otro lado Y él hace como Un entrevero Y saca un pensamiento Y yo Dudo a veces De ese pensamiento Con todo el respeto Y admiración Entonces ¿Qué habría Atrás de su discurso? No, yo creo Que hay sinceridad Detrás de ese discurso Pero Pero no me queda Claro Dónde está parado Ideológicamente Bueno Vamos a hacer una pausa Porque seguramente En este libro Y lo van a poder comentar Sus propios autores No sé si hay una respuesta Clarísima Pero cuando menos Sí Un punto de partida ¿No? Y es una visualización De una izquierda Futuro Como lo plantea Hacemos la primera pausa Y ya venimos Que tenía que ver Con lo que planteaba Leonora Su duda En cuanto Al pensamiento Político O ideológico De Mujica Para cualquiera De ustedes dos Yo le iba a contestar Porque le iba a decir Que hay un capítulo Del libro El capítulo Cinco Si no recuerdo mal Que se llama El anarco Que habla Sobre su pensamiento Ideológico Y ahí Como dice Leonora Él va desarrollando Cuáles son sus influencias Y efectivamente Tiene influencias De muchos lados distintos Él defiende Y se dio cuenta Un anarquista Y empieza a interesarse Y empieza a interesarse Por otro tipo Más rígida Más rígida que él Y de hecho Citan una discusión Que claro Si uno lo lee Sorprende Y choca Con tal vez El pensamiento Que uno cree Debiera tener Un Mujica Cuando hacen referencia A la educación Lucía Le dice algo así Como que no está Todo tan mal Es lo que los medios De prensa Te hacen creer Y Mujica dice Basta de achacarle La culpa a los medios Otra vez lo mismo El problema No es lo que decís Vieja El problema Es mucho más complejo Puede haber cosas Muy buenas en la educación Como vos decís Pero no se manifiestan Y en realidad El gran punto es Acá hay un problema Gremial Y hay que Hacer pelota A eso Hay que juntarse Y hacer mierda A esos gremios No queda otra Ojalá logremos Sacarlos del camino Son frases Que Tomadas tal cual Aisladas O fuera de contexto Ahora Así hablan todos Los políticos Cuando están en privado Ese es otro asunto Ah bueno Bueno Y entonces ahí voy Y ahí voy Ustedes hablaron con Mujica Después de esta publicación Sí, sí Vivimos el lunes Compartimos la mañana el lunes En entrevistas Sí En Buenos Aires Y el lunes al mediodía Almorzamos con él En Buenos Aires Sí, él es muy abierto Con respecto a lo de los medios Por supuesto que hay cosas Que le deben haber gustado Que salieran Otras que no Y otras que hubiera preferido Que no salieran Pero Nosotros ya previamente Tuvimos Trabajando en búsqueda Algunos también En contronazos Por noticias que sacamos O por informaciones Una característica De la personalidad de Mujica Es Muchas veces Avanzar O sea Él asume la contradicción Más o menos Humana Política Como un dato de la realidad Que quizás tiene que ver Con el pragmatismo O quizás tiene que ver También con Con algo que En general El político Cuando se oferta Ante el mercado electoral Lo que hace es La construcción De un personaje Que tiene una serie De atributos Relativamente coherentes Mujica se da La libertad A sí mismo De no ser así Y me lleva a mí A una reflexión Más bien de carácter Politológico Que es la siguiente Mujica encuentra El espacio En la sociedad uruguaya Para ser el primer outsider Es intraizquierda Pero termina siendo De todo el sistema O sea Mujica Es lo que es Porque en un momento Determinado La sociedad uruguaya Y el sistema político Pedía a gritos Una ruptura Con un relato Medianamente previsible De saco y corbata Y de cierto De cierto prototipo Que era Hasta lo que Ese momento Venía funcionando Mujica lo que hace Es romper con eso Cuando rompe Tiene que dar una batalla A veces adentro De la propia izquierda Porque no se la llevaban fácil Porque hay también Una intratégica A ver Yo recién le decía Son dos admirables periodistas Que uno conoce De toda la vida Y sabe de la fina pluma Mujica Esto mucha gente Lo no entiende Pero el hombre Que le gusta El análisis político Lo va a entender Mujica termina De quebrar El contencioso Partido Comunista MLN Contencioso Muy complicado Muy difícil Tanto lo quiebra Que los termina generando Como aliados Hoy mismo En la vida política De la república Esos sectores Son relativamente aliados Mujica tiene una cosa Entre Su sugería Leonora Por lo que he visto El libro No lo he leído La primera vez Que hago un análisis En esta casa Sin leer un libro Pasa que no me ha llegado Todavía Pero por lo que he visto Adierto que Mujica tiene Un sentido De la comunicación Como no lo tiene nadie En el sistema político uruguayo Huele 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 Como nadie Y eso hace Que sea un tipo Básicamente Marquetinero Y le gusta jugar Con el pertil Para afuera El televidente Tiene que recordar Cuando en un tema Que no tiene Ni artes Ni partes Se va al aeropuerto A esperar la llegada De la selección uruguaya Y lo clava Como un pino A los de la FIFA Y les dice Son unos reverendos Hijos de HDP Era lo que Todo el Uruguay Estaba queriendo decir O sea Mujica Tiene eso Está bien Está bien Está bien Yo creo que tenemos Como una complacencia Quizás no lo tenga que decir Quizás no lo tenga que decir Lo que te quiero decir Es que Sintoniza frecuencia Radio popular Bien Rosario por favor Si yo me voy a referir Al libro Porque si lo leí Lo empecé ayer de mañana Y lo terminé A las 12 de la noche Con lo cual Ya estoy diciendo Lo que me parece Es decir Creo que es un libro Muy bien escrito Señores Lo felicito Y realmente Que capta Capta la atención Del lector No me voy a referir Exactamente Al personaje O a la persona Creo que están los dos Perfectamente Descriptos en el libro Creo que Dan cuenta De que ustedes Lo conocen bien Y que le ha depositado En ustedes Una enorme confianza Para mostrarse Tal cual es En cuanto A lo que decía Recién De que De alguna forma Encajó Con un momento Que el Uruguay Estaba pidiendo A gritos De determinadas cosas No estoy de acuerdo Porque todavía Las voces Yo creo que es Intransferible El estilo Mujica Es intransferible No creo que Surja otra persona Que se saque La corbata Que aparezca En mangas de camisa Con las medias Allá abajo Y que pueda ser Igualmente Respetado Creo que hay Una coherencia Entre la imagen Entre la imagen Que dio Y la imagen De la forma Que se dio A conocer Y se presentó Que solo Se le permite A él Por eso La objeción Digamos De que Yo no sé En qué medida Otra persona En el libro En el libro De lo que En realidad Luego Los periodistas Hicieron También quedó Que es lo que Hace un hombre Ni siquiera Es anarquista Porque no lo es Porque no habría Llegado a ser presidente Si fuera un anarquista De verdad Entonces Si bien de habla De anarco Porque del estado Tiene un concepto Y de este estado No de todos Como que es El mal necesario En realidad Ni siquiera Se la cree Yo creo Fundamentalmente Que es un hombre Que es capaz De tomar De una cantidad De gente Que piensa Cosas Para reflexionarlas Adaptarlas Y volcarlas A una realidad Que es la que A él le tocó vivir Así que Hidrojía No Yo no lo encasillo Ninguna Es un tipo Absolutamente Diferente a mí Completamente No hay más que mirarme Para saber Que no me presentaría Nunca Con el aspecto ¿Es bueno o es malo Que no haya Que no se pueda encasillar En una ideología A un candidato? Eso no es cierto A ver Bueno Es una mirada Pero la pregunta Es para Rosario La pregunta Es para Rosario A mí me parece Que ser Realista Pragmático Y aplicar Inteligentemente Y con Con idea A aplicar Su pensamiento A una realidad No tiene por qué Ser malo Todo lo contrario Bien Tenemos que hacer una nueva pausa Dejo plantear la pregunta Finalmente Los uruguayos ¿Con qué faceta De esta De este Bueno Casi que inabarcable Ser humano Nos identificamos más Se quiere más Por citar La división de capítulos Que hacen ustedes Con el viejo Con el profeta Con el zorro Con el anarco Con el irreverente Lo dejamos planteado así Que lo contestan a la vuelta Ya venimos flaggere De esta Con el Que lo contestan a la vuelta Gracias por ver el video.